Hola amigos de Creer para Ver, hoy tenemos al Dr. Guillermo Alberto González, un político influyente de la política colombiana, pero aún más importante, fundador de un legado que ha dejado la ciudad de Popayán y a Colombia, el Congreso Gastronómico. Qué bueno tenerte, Guillermo, qué bueno que nos brindas la oportunidad para que te puedas expresar en este canal Creer para Ver que es enfocado a emprendimiento, joven emprendimiento y que seas tú un referente para motivar a aquellos emprendedores que están en unos proyectos y que se vean en ti reflejados como un motivo para seguir adelante. Gracias Darío, en realidad lo que nosotros hemos buscado como uno de los objetivos de este Congreso ha sido que la gente encuentre una manera de vivir a través de la gastronomía. Antes, hasta hace muy poco tiempo, la gastronomía no se encontraba dentro de las formas de modelos de vida que podía tener la gente, pero ahora lo ha encontrado y es rentable. Le doy un dato, en una revista muy influyente de los Estados Unidos, la revista Forbes, citan a dos grandes chefs de los Estados Unidos, de las 10 personas más influyentes que tiene ese país. Eso ya da la idea de cómo se puede ir desde arriba, desde la cima, hasta la base, con la gastronomía, volviendo un modelo de vida. ¿Quién es Guillermo Alberto González? Yo fui una persona que realmente ocupó cargos públicos durante mucho tiempo. Fui ministro de Trabajo del gobierno de Tancur, fui ministro de Defensa del gobierno de Ernesto Zomper, también de gobernador del Cauca, de alcalde de Pocayán. Fui también embajador de Colombia en países tan importantes como Venezuela o Brasil. Estuve también de las Naciones Unidas de embajador. Después en la política activa del Partido Liberal, pero ya no. Debo decir con toda claridad ahí, y no es una defensa, ni mucho menos, que ya no pertenezco a ningún partido político. Y que hoy estoy muy dedicado a mis labores de escritor y a presidir la Corporación Gastronómica de Pocayán, que es quizá, en mi concepto, el más importante hecho cultural que se ha producido en esta ciudad en los últimos años. ¿Qué recuerda Guillermo Alberto de su infancia? De mi infancia recuerdo una ciudad acogedora, una ciudad en la cual yo vivía feliz. Recuerdo que mi infancia estaba muy relacionada con esa palabra, felicidad, porque todo me atraía. Me atraía el ambiente cultural, me atraía la parte agropecuaria de mi padre. Yo creo en las ciudades pequeñas, no disfruto de las ciudades grandes. Bogotá me agobia, me siento en ciudades grandes, como que puedo pasar perfectamente unos días, pero no vivir en ciudades grandes. No tendría modo de vida así de ninguna manera. Y espero que los últimos años que me dé la credencia los pase en una ciudad pequeña como esta. ¿Dónde nace tu amor por la lectura? Bueno, mi amor por la lectura, lo tengo bien averiguado, nace de un profesor que tuve yo. Él era un hermano marista que se llamaba Hermano Justo Ramón. No recuerdo cuál era el nombre que tenía en la autoridad. Él era un literato, autor de un libro sobre Jutierre González, un pariente mío, que ha escrito una oda del maíz en Antioquia, muy interesante. Entonces, él me decía, Guillermo, lea, lea, lea. Y yo fui presidente del grupo de lectura y de literatura de la universidad y del colegio. Entonces, desde ese momento, cayeron en mis manos varios libros. El primero que cayó en mis manos fue La Guerra y la Paz de León Tostoy. Y ahora, después de 50 años, estoy leyendo Marí, mejor quizás, porque se están cumpliendo 150 años de la publicación de esta novela, que me parece un poquito ingenua para la época, porque le digo mucho mejor el libro en sus últimos días. Gracias. Un pariente lejano mío, que es un gran autor que se llama Héctor Abad Trasio Lince, me ha hecho llegar un libro que me ha tenido entusiasmadísimo, se llama La Oculta, sobre la colonización antioqueña. Y esta semana anterior también vino aquí a Popadén un primo a presentar un libro sobre la segunda colonización de Antioquia, sobre lo que es hoy el territorio caldense. Este es el momento en que le cuento a él, estoy leyendo a la vez, simultáneamente, cinco libros. Estoy leyendo María, como le dije, estoy leyendo La Chica del Tren, me parece una maravilla de obra, porque es muy simple, pero resulta además, se deja leer fácilmente. Estoy leyendo un libro de Salamago, estoy leyendo la segunda colonización que me ejercitó, un primo viejo, que es muy interesante. Y estoy leyendo también a la vez mucho sobre gastronomía, sobre los libros que me traen de gastronomía, que los quiero mucho, especialmente la revista Semana, está haciendo una magnífica tarea a través de una publicación quincenal que se llama Semana Cocina. Y me interesa también leer sobre todos estos aspectos que son los que le dan a mi vida un sentido, una dirección. ¿De dónde nace esa vena política desde tan joven? Yo fui líder estudiantil de los cinco años de mi cárcel, en cuanto subí como presidente de la Federación de Estudiantes, en una época difícil, contestantaria, tremendamente dividido entre izquierdas y derechas, yo pertenecía a la izquierda, y nos enfrentamos fuertemente en las calles y en los grupos políticos. Desde ese momento se fundó una persona llamada la Juventud Liberal Popular, de la cual yo me acuerdo que fui también uno de los combatientes. Pero déjeme decirle que dos personas incluyeron muchísimo en mi acontecer polémico. Carlos Lemus Inus, que en ese momento era presidente de la Funtud Comunista, y Manuel Cepeda Vargas, también comunista. Entonces, yo era liberal, nunca fui comunista, pero sin embargo, ellos me incitaron a meterme en la revuelta contra Rojas Pinilla. Entonces, mi primera incursión en la política es contra la dictadura de Rojas Pinilla. Yo hacía mandados, porque era un mandadero nomás, repartía en los cines cuando apagaban la luz, repartía los volantes contra Rojas, pero no tenía una militancia ideológica, podríamos decir, en ese momento. ¿Cuál es el cargo de todos los cargos públicos que has tenido y que más has disfrutado? La universidad, la rectoría de la Universidad del Cauca, sin lugar a todos. Me pongo a pensar en la larga lista de cargos públicos que he tenido en la vida, y llego a la conclusión de que es la rectoría de la universidad donde todo era posible. Yo fui el rector más joven de América Latina. Yo iba a cumplir 27 años cuando fui elegido por el Consejo Superior de Rector de la Universidad del Cauca. Y consideré que era posible todo en la vida. Nacieron mis hijos cuando era el rector de la universidad. ¿Cuál crees el cargo que más has impactado? La presidencia de la caja agraria, hoy Banco Agrario, porque fueron cuatro años, exactamente cuatro años, con días y horas precisos, en los que me recogí el país entero. Hace un poco tiempo, la revista Times hizo una publicación de que preguntó a cinco colombianos, sin que nos hablamos entre nosotros, cuáles eran los cinco lugares más bellos que tenía el país. Y entonces, yo di mi lista de los cinco, pero me advirtieron. No se pueda comunicar con los demás. Pues desde el público, coincidimos con algunas de las personas en dos sitios que me parecieron abusísimos. Pero debo decirles que el impacto que yo cause en la sociedad de Colombia, la economía del presidente de la caja agraria, fue muy grande, porque en ese tiempo no existía la organización que hay hoy. Hoy, 70% de los habitantes de Colombia son habitantes urbanos. Yo me dediqué a conocer la economía y creo que la conozco más que cualquier otro persona, porque me monté en furro, en lancha, en canoas, en helicópteros, en aviones, en carros, todo lo que había a mi disposición para llegar hasta el último lugar. Imagínate que la caja agraria tenía en el momento 820 oficinas, 412 almacenes de producción agrícola. Y era una empresa que llegaba a todo el país en una forma directa, concienzuda, impactada demasiado en la sociedad colombiana. Yo creo que ese fue el cargo en que más lo ha impactado en la sociedad. Cambiando de tercio, ¿cuál es la génesis del Festival Gastronómico? Estamos en el año de 2008, 2003 estamos. y la ministra de entonces de Cultura, que era María Consuelo Araujo, estamos hablando de la Semana Santa de esa época. A los cinco meses tenía yo formado el primer congreso gastronómico colombiano, que fue un éxito sorprendente. Y cuando digo sorprendente es porque muchísima gente estaba buscando ese espacio. Era un espacio que se buscaba, pero no se conseguía. y ya tenemos 15 años ahora. Y en los 15 años, sin interrupción de ninguna clase, se ha podido demostrar que la gastronomía ocupa un lugar en la cultura de los colombianos inmenso. Miren, yo invito a la gente que escucha este programa a entrar a la A al Internet. Y allí se ve que solamente el sol como destino turístico está aproximándose a tener millones de seguidores, pero que la gastronomía le sigue pisando los talones. Y en muy pocos días veremos que la gastronomía va a ser sin lugar a dudas el segundo destino mundial del turismo. ¿En qué te inspiraste para reunir a tanta gente que se vincularan en torno de la gastronomía en Popayana? Y varias cosas. Primero, en el ambiente de la ciudad. La ciudad necesitaba, además de su gloriosa Semana Santa, un evento que concitara, que llamara a la gente a que por un objetivo se reuniera y se logró. Pero tuve el producto de Darío en qué me inspiré. Yo recibí una invitación a Puebla, en México. Y fui a México y vi que allá se reunía gente de todo el mundo en un congreso internacional de gastronomía que ahora les voy a contar una adiós muy interesante que voy a hacer en memoria sobre nada y las más intenciones de adiós que tengo yo. A mí me invitaron a hablar sobre un tema que yo creí que dominaba y que lo preparé con conciencia, con amplitud. que era la gastronomía en la obra de García Márquez. Se repartieron a todos los estrictos como mil personas aproximadamente unos formularios en los cuales se decía y se preguntaba cuál ha sido de las conferencias que se han dado la que tiene mayor interés. Yo creí que debe ser la mía. Resulta que los organizadores me pidieron que hablara sobre café. y le dijeron usted es colombiano entonces debe saber sobre café. Y le dije sí mi padre. Mi familia ha estado metida en los negocios de café entonces voy a hablar sobre eso. Yo no sé cuando terminé me quedé sorprendido porque se alzaron 300, 400 manos a hacerme preguntas sobre el café. Y al otro día cuando se publicaron los datos y los resultados de la encuesta que se había hecho en la cual era la conferencia que me había impactado la de Gracia Martí es mía preparada con seis meses de anticipación extraordinariamente buena estaba en la mitad. En cambio la primera de todas las conferencias era la de café que yo había improvisado en dos horas antes de que los organizadores me pidieron que lo hicieran. Entonces yo me inspiré mucho en lo que sucedió en México especialmente el Congreso Internacional de Puebla para traer ese modelo aquí a Popayán. ¿Qué se siente dejarle ese legado a la ciudad en un evento tan importante tal vez el segundo en importancia después de la Semana Santa tanto a Popayán como a Colombia? Pues se siente que hay un reconocimiento porque en el año 2005 la UNESCO por intermedio de una magnífica funcionalidad de su directora de cultura de entonces Milagros de Córdoba me comunica que se habían escogido una serie de categorías para las ciudades creativas del mundo y que una de las categorías era la de ciudad gastronómica y que Popayán era la primera ciudad gastronómica escogida porque tenía tradición entonces yo lo que recogí fue esa tradición lo que recogí fue ese pasado lo convertí en algo orgánico en algo funcional en algo que realmente tenía instituciones atrás hasta que hoy llegamos a algo que siento yo que ya ha metido organizado en la ciudad y que yo puedo perfectamente retirarme y seguirá pasando el Congreso Gastronómico como uno de los eventos de mayor interés en Colombia y Gisela América ¿Cómo ves el futuro del Congreso? Muy bien muy descomplicado muy bien cada día el Congreso es más académico eso sí cuando digo es más académico es porque estoy afirmando que la investigación el debate académico tiene lugar en el Congreso y Popayán ha podido conocer 15 cocinas del mundo además de 15 cocinas también de Colombia Colombia es un país muy difícil en materia gastronómica porque es muy distinta a la cocina que tiene la guajira a la cocina que tiene Valle del Choca por ejemplo siempre hemos logrado nosotros traer exponentes vernáculos personas que conocen de su cocina y que han hecho de su vida un propósito entonces aquí se expone se los celebra y se los publica que es lo muy importante porque si no hay publicación no existe en el Congreso este año tengo entendido que viene la India exacto es exacto hemos invitado a la India logrando así un propósito que tenemos desde hace mucho tiempo porque la India son 240 millones de personas es un continente tiene unas culturas muy interesantes de la gastronomía yo estuve personalmente en la India hace un tiempo y pude darme cuenta de que la India es absolutamente milagrosa riquísima cuando digo milagrosa es porque es un país de gente pobre y sin embargo las aflicciones de sus fogones de su cultura cuando yo llegué a la India me acordé de un hecho fundamental y era que Cristóbal Colón había llegado a América lo que sea hoy el descubrimiento de América o el encuentro de los mundos buscando las especies de la India entonces yo le presenté este por directo a la embajada de la India y me dijeron sí esta oportunidad nosotros tenemos un congreso como el en el cual podemos decirle a la gente que aprenda sobre la India y cuando yo estuve en la India empecé a conocer una cultura maravillosa de gastronomía bien ¿cómo visionas Agopayán en los próximos 20 años? como una ciudad de oportunidades en este momento me preocupa algo de la ciudad que yo quiero tanto y que maneje por lo menos tuve la oportunidad de vivir y es la cantidad de subsidios que están malogrando desamaneciendo a la iniciativa de la gente me encontré hace muy pocos meses a una señora que ha sido teniente política mía en Bolívar, Cauca y le pregunté ¿y ahora qué está haciendo usted? y me dice yo estoy recibiendo subsidio de tercera edad familia de selección subsidio de vivienda subsidio educativo bueno me enogó cinco o seis subsidios entonces le dije ¿qué más hace? me dijo no recibir subsidios y mis hijos ya me los traje aquí para que reciban subsidios entonces una ciudad por dios era una ciudad con filas ayer me quedaba admirado de ver las colas tan largas que había en los bancos y la gente estaba toda recibiendo subsidios entonces se le ha quitado alas a la vegetación de la mente se le han quitado alas al emprendimiento y se le están de comer y de vivir a la gente gratuitamente eso me tiene muy preocupado entonces la ciudad que yo vislumbro en 20 años tiene que cambiar fundamentalmente los estilos tiene que ser a un lado los subsidios y tiene que las universidades especialmente el modelo educativo de la secundaria y la primera tiene que cambiar fundamentalmente esto de seguir repitiendo todos los años la misma Monserga educativa es lo que tiene esta ciudad al departamento tú me preguntas Darío ¿cómo puede ser la ciudad en 20 años? depende de que seamos capaces de cambiar un modelo educativo Guillermo un éxito de tu vida un éxito haber tener una familia como la que tengo eso sí para mí es una maravilla un miedo miedo tener miedo de algo pero no tengo en realidad tengo los vivo feliz y ojalá me encuentre la muerte ojalá se more pero me encuentro en paz con Dios conmigo mismo y con la patria y sobre todo sin miedo de nada porque no tengo miedo de nada ¿te arrepientes de algo? sí tengo el arrepentimiento de haber aceptado la gobernación del departamento del Cauca nunca creí que me hubiera metido en un tráfago tan grande en materia de responsabilidades públicas en un departamento con inutilidad para realizar las instituciones públicas yo no sé por qué me dejé meter en la gobernación del departamento del Cauca cuatro años los cuales me dediqué hice horas y todo esto pero todavía daría acudo a las contralorías a las procuradurías a todo eso por pendejadas por movadas que acontecieron durante un término que yo no acepto como lo mejor de mi vida yo había podido sus cuatro años dedicarlos a escribir en lugar de haber sentido que estaba sirviendo sí pero sirviendo inútilmente a mucha gente aquí del departamento ¿ya tienes título para tu próximo libro? no pero estoy escribiendo las memorias las memorias que tienen mucho que ver con lo que actualmente está sucediendo ¿qué mensaje le puedes dar a todos estos jóvenes emprendedores que seguramente se sentirán inspirados en lo que ha sido toda tu carrera y todos tus emprendimientos? Danilo yo creo que sí tengo un mensaje para ellos y es tremendamente confiados en que son capaces de hacerlo que destiernen de una vera la incapacidad de que no puedan ser ser personas en la sociedad que inventen que vayan a ser creativos que se apoyen en los demás y que pierdan el temor a cambiar en la sociedad cambiar el modelo educativo cambiar el modelo político o el modelo económico lo tienen que cambiar para que puedan ser alguien en la vida y que puedan eso lo contiene en la sociedad ya que mi mensaje para ellos es tengan confianza en sí mismos y láncense láncense sin temores a la conquista de su nuevo camino que nos puede llevar la felicidad pero que no sea de gente de ninguna manera de llevar a... estaba viendo eso de días que la comisión de suicidios de gente está en los sectores que tienen de 15 a 30 años eso me tiene absolutamente afligido porque es gente que ha perdido la confianza en el mismo desde que está en una edad joven la cual puede ser todo posible y sin embargo no lo hacen prefieren quitarse la vida ¿Cómo quisieras ser recordado? Yo como un hombre bueno quisiera que eso que recordaran cuando llegan Guillermo Alberto fue un hombre que tuvo la voluntad en su vida y que no se dejó alrededor por las circunstancias de la vida que siempre manejó con valor lo que fueron sus circunstancias vitales pero que ante todo fue bueno porque no soy capaz Darín de cometer un acto de maldad nunca ni irse contra los cambios morales o contra la ética yo soy capaz de ir dentro de ti Si le pusiéramos banda sonora a tu vida ¿Qué canciones cogerías? Uy a mí me me están gustando mucho las canciones de Jotil Salima ahora en este momento que he compartido con mucha gente me están gustando pero esencialmente soy tango me encantan los tangos a ustedes que lleven un halo de infelicidad sin embargo es una música que me encanta me parece leal me parece fiel a la vida me parece además que es agradable de escuchar el bandoneón me encanta me encantan las cuerdas soy soy hincha del tango y soy hincha de la música de Sabina en este momento Diego muchas gracias por haber abierto tu corazón por haber sido tan sincero y seguramente será de mucha inspiración para todos estos emprendedores jóvenes que ven en ti la posibilidad de seguir creyendo para seguir trabajando en sus emprendimientos muchas gracias a ti muchísimas gracias por esta oportunidad y las puertas de mi casa y de mi oficina y de todos están siempre abiertas a la gente joven que quiera escuchar y hacer la oportunidad lo que pueda hacer es para lo que sea que veinte años no es nada que febril la mirada cerrarse en las sombras te busca y te nombra vivir y la gente joven y la gente joven